que más gamers bienvenidos a un nuevo vídeo de super contra donde vamos a enfrentar a cada uno de los jefes utilizando el arma inicial sin recibir daño lo primero que vamos a hacer antes del enfrentamiento principal es acabar con la mayoría de los soldados así conseguimos el espacio para posicionarnos en este extremo de la escena para destruir cada uno de las armas de esta forma saltando y disparando conseguimos que el oponente no tenga la oportunidad de defenderse y mucho menos de hacernos perder una vida cuando esto se lleve a cabo sólo será cuestión de tiempo de destruir su punto débil y así lograr avanzar de nivel después de enfrentar los peligros del segundo nivel acabando con la mayoría de los soldados destruyendo los obstáculos lo que resta por hacer es posicionarse en toda la parte superior del vehículo enfocar cada disparo en el soldado de color verde y así damos por finalizado el enfrentamiento sin darle prioridad al resto de los oponentes y avanzamos al tercer nivel antes de ir directamente al enfrentamiento número 3 lo que haremos para derrotar al oponente es atacar de frente hay dos formas de esquivar cada uno de sus ataques la primera es agacharse la segunda es posicionarse en la parte superior del oponente hasta que vuelva a atacarnos tener la oportunidad de contra atacarlo destruirlo por completo cuando esto se lleva a cabo lo que haremos es movernos hacia el extremo de la derecha del escenario para evitar enfrentarnos cada uno de los peligros de la escena no será necesario acabar con los soldados mucho menos saltar para evitar caer en aquellos precipicios sólo será cuestión de tiempo para el enfrentamiento principal número 3 lo que vamos a hacer para derrotarlo sin tantas dificultades es posicionarnos cerca de la mitad de la escena si lo hacemos correctamente no tendrán la precisión para derribarnos sólo será cuestión de tiempo para acabar con su punto débil y el resto de las armas y así damos por finalizado el tercer enfrentamiento y nos vamos a preparar para el cuarto nivel y acabar con el jefe lo que haremos al inicio del cuarto enfrentamiento es atacar el armamento de la mitad pero cuando esté cerca de atacarnos nos movemos del lugar lo siguiente será destruir el arma que se ubica en cualquiera de los dos extremos del oponente y así retomamos la posición de la mitad de sus armas y destruirlo por completo por más que intente atacarnos y si mantenemos la posición de aquellas armas destruidas no tendrá el resultado que busca no logrará derribarnos si al oponente le faltan pocas armas para ser eliminado lo podemos hacer desde una posición segura o continuar saltando y disparando en dirección a las armas restantes lo que haremos en el enfrentamiento número 5 es posicionarse en toda la mitad del escenario apuntar y disparar hacia arriba pero si queremos causar bastante daño hay que saltar y disparar al mismo tiempo y tener en cuenta de que el oponente se mueve de izquierda a derecha teniendo en cuenta esta información cada uno de nuestros disparos logrará ocasionar bastante daño en su punto débil y todo intento de ataque por parte del oponente desde arriba y por los lados fácilmente lo podemos destruir o saltarles por encima y continuar con la ofensiva el siguiente oponente tiene dos fases de combate fácilmente acabaremos con el primer oponente si nos posicionamos cerca de la mitad del escenario así veremos como el enemigo por más que nos ataque siempre se enfocará en la mitad pero nunca en nosotros y lo que vamos a tomar en cuenta para el segundo enfrentamiento del sexto jefe es posicionarnos en la mitad entre el oponente y el mismo escenario y así conseguiremos la oportunidad de atacarlo sin ningún tipo de problema por cada intento de utilizar ataques a distancia logramos destruirlo y por más que nos rodeen no podrán derribar los por medio del contacto y sólo será cuestión de segundos para dar por finalizado el combate en sus dos fases del sexto jefe el séptimo enfrentamiento no será sencillo y mucho menos cuando utilizamos el arma inicial pero si ubicamos a nuestro personaje en toda la mitad destruimos la parte central de su cuerpo y su cabeza podremos derrotarlo pero por cada intento que haga el enemigo de atacarnos fácilmente podremos esquivarlo si saltamos correctamente pero también se puede tener en cuenta de que somos capaces de destruir cada uno de sus proyectiles y así conseguir un espacio más libre pero lo mejor sería esquivar sus ataques y enfocarnos en el oponente para el último enfrentamiento lo que vamos a hacer es dejar que haga acto de presencia cuando aparezca la mayor parte de su cuerpo lo que haremos es estar posicionados cerca de su punto débil lo atacaremos hasta derribarlo pero si sentimos que cada uno de sus ataques están muy cerca de nosotros cambiaremos de posición saltando en su cabeza estaremos seguros pero volveremos a atacarlo en su punto débil cuando veamos al oponente a atacar de otra manera por medio de los ojos cuando esto pase lo acabaremos damos por finalizado el último enfrentamiento sin recibir daño y listo gente agradezco el tiempo que le has dedicado al vídeo y si te gustó dale like suscríbete que eso me ayudaría un montón hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.